En esta oportunidad vamos a escuchar el mensaje de la alcaldesa Eva Copa donde pues felicitó a FUTECRA por estos 36 aniversarios y resaltó el trabajo de esta organización al servicio de la población no solo de la ciudad de Alto, sino también al servicio de la población boliviana porque hoy pues la verdad que ellos vienen trabajando, vienen trabajando arduamente ustedes saben que es una labor muy sacrificada ingresar temprano 3, 4 de la mañana para hacer que a los caseritos no les falten las carnes también la alcaldesa Eva Copa mencionó y se ha comprometido trabajar a trabajar para este sector para el 2022 y mejorar este servicio también Eva Copa ha dicho que se tiene que trabajar por un matadero moderno entonces hoy Eva Copa ha dicho claramente va a coordinar directamente vamos a escuchar pasaje pues del mensaje de la alcaldesa de la ciudad de Alto a Eva Copa hola hola muy buenos días a todos ustedes hermanos y hermanas trabajadoras en carne un saludo cordial al Germán Cachi ejecutivo de FUTECRA a los concejales, a secretarios municipales y un saludo a las 37 asociaciones presentes de las diferentes provincias he visto Jesús de Machaca por acá a Viacha, a Chacachi, Calamarca miren hermanos y hermanas en sus 36 aniversarios FUTECRA ha sido la única de las instituciones que no ha dejado que nadie los divida han mantenido su estructura orgánica se han mantenido firmes con sus convicciones y creo que eso es digno de destacar en sus 36 aniversarios así que un fuerte aplauso para todos ustedes hombres y mujeres trabajadoras que día a día con su trabajo van a llegar con un kilito de carne a cada una de las familias salteñas muchos que no saben y que aquí están los medios es que FUTECRA FUTECRA ha sido una de las primeras organizaciones que ha llevado ayuda humanitaria a las familias salteñas las filas tremendas cuando han repartido carne al último donde ha faltado creo que ya les querían sacar a ustedes la carne ya no había pero así que muy agradecida por parte de todas a mi gente por ustedes haber colaborado en poder llevar ayuda porque realmente los salteños le han pasado momentos muy difíciles con la pandemia yo no había platita para comprar ni verduras ni pagar los servicios así que hemos tenido que volver a la reactivación económica pero estos jóvenes que están aquí con casco blanco son los encargados del faineo son hombres fuertes que todos los días trabajan para poder llevar y distribuir la carne a cada uno de ustedes FUTECRA no ha parado en la pandemia han seguido trabajando han seguido con sus labores cotidianas porque realmente hubiera habido una crisis peor en el tema sanitario tenemos muchos proyectos con FUTECRA he tenido la oportunidad de reunirme con su comité ejecutivo que me ha pedido refacciones y ampliaciones y en algunos casos algunas compras para tener una mejor manipulación en el tema de la carne lo que vamos a poner en nuestro POA 22 es la ampliación de la sala de oreo que requiere FUTECRA para tener una mejor intervención en el tema de la carne pero miren también compañeros hemos hecho en corto tiempo el asfalto flexible en su ingreso del matadero pero nos falta todavía hacer algunos mantenimientos porque como bien lo decía el compañero es una infraestructura ya de 36 años lo que necesita el departamento porque no solamente es un beneficio del alto es un matadero moderno para las 20 provincias y para nuestro departamento hay un proyecto de ley que hemos dejado el año pasado como prioridad departamental la construcción del matadero moderno es importante que hagamos seguimiento este pues tenía ya un presupuesto para el diseño final y empezar a poner este como un proyecto departamental porque realmente se requiere este matadero para tener mejores condiciones y llegar a nuestra gente así que les pido por favor que podamos comunicarnos y poder hacer esta nota correspondiente a la gobernación y para el año inscribiremos nuestra ampliación del oreo de esta sala que se requiere y algunos mantenimientos más que me han pedido miren compañeros creo que es importante con ustedes coordinar estas obras de acción para poder tener mejor apertura y mejor llegada a nuestros asociados el objetivo común que tiene que tener FUTECRA compañeros y compañeras es significar el trabajo lo han dicho lo han mencionado mis antecesores ustedes no son funcionarios públicos no son asalariados pero el trabajo que ustedes realizan realmente es ponderable y aplaudible se levantan cuatro de la mañana tres de la mañana para venir llevar las marcas de mercadería y los que vienen de provincia ¿a qué hora llegan? cuatro cuatro y media ¿no? así que hay que mejorar también nuestra cobertura en temas de seguridad he visto que la seguridad está muy bien acá pero nos falta hacer un radio por el tema de la avenida principal también quiero decirles hermanos y hermanas en esta mañana comprometerlos a ustedes a que trabajemos juntos con el municipio solos no vamos a poder cubrir las necesidades que tiene este sector tenemos que trabajar juntos coordinar juntos para que FUTECRA siga manteniendo la fuerza que tiene el día fin de mes este la última semana de agosto vamos a intervenir todo lo que es la avenida seis de marzo la Juan Pablo II y tenemos que trabajar con ustedes porque son todos los que vienen por la Juan Pablo II entran acá y ven nuestras vías dinamitadas no tenemos buen aspecto ni cuando salimos del aeropuerto la ciudad del alto es una ciudad centro todos los que quieren venir a la ciudad de La Paz tienen que pasar por la ciudad del alto y nuestras vías son realmente lamentables así que les pedimos a ustedes compañeros a que nos coadyuven a nosotros para mejorar esas vías de acceso porque así también vamos a llegar mejor a sus zonas vamos a llegar más rápido vamos a llegar por vías dinamitadas así que les pido por favor trabajemos juntos para poder mejorar nuestra ciudad mejorar el aspecto que tienen nuestras instituciones y poder sacar adelante la ciudad del alto muchas gracias por su invitación espero al año volver y inaugurar esa ampliación de la sala de oreo juntamente con ustedes muchas gracias hermanos y hermanas muchas felicidades y buena hora muy bien a continuación se va a realizar el reconocimiento del gobierno municipal del alto confiere este reconocimiento en sus 36 aniversario a FUTECDA de parte de la honorable alcaldesa Eva Copaburga un aplauso por favor para FUTECDA en sus 36 aniversario muy bien vamos a invitar ya para finalizar este acto importante recordarles queridos hermanos que acá en FUTECDA vamos a tener un espacio para realizar la vacunación gratuita así que también ese es un esfuerzo del gobierno autónomo municipal del alto y gracias FUTECDA también por abrir su corazón a la salud de todos los hermanos salteños vamos a realizar hemos finalizado hermana Eva muchas gracias muchas gracias hermanos y hermanas hemos concluido este acto importante ¡JAYAYA FUTECDA! ¡JAYAYA CIDADEL ALTO! ¡JAYAYA hermana de la copa! ¡JAYAYA! ¡JAYAYA NUESTROS EJECUTIVOS! vamos a compartir la reflexión social hoy contaremos con la música de ¡JAYAYA! ¡JAYAYA! junto a Néstor Piugra y Díguanate felicidades a Lutegra felicidades a todos sus trabajadores felicidades a todas sus excepciones de carniceros para ustedes hermanos todo lo mejor mucha bendición gracias por brindarnos carne de calidad Así hemos culminado este acto con mucho cariño realizado por nuestro ejecutivo nuestro secretario ejecutivo de Jutecra el hermano Agradecemos a nuestro ejecutivo ejecutivo de Jutecra Germán Cache Aguilar Así que en esta ventina con este entusiasmo estamos compartiendo nuestros 36 mensajes Vamos a degustar de un riquísimo lechoncito Un cañón y el vino a la Federación